Hola, muy buenas, soy Aguilern94 y hoy tengo la segunda entrega de World of Goo. Por aquí nos quedamos, en este cruce, y vamos a ir por aquí. Vamos. La historia os la pongo y si queréis verla, pues la pausáis y la vais leyendo. A ver. La arriba. Estas seguramente son pegajosas. Se sujetan. No, ese no. Vale, aquí hay otro cartel. Conmigo es el que escribe los carteles. Ahora sí podemos quitar esta. Vale. Esta no me he feto de quitarla. Ahora sí. Vale. 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 Ahí me han bichas de eso. Ah, ahí mismo. Vamos al siguiente nivel. Vamos a continuar. Gira y gira, sin parar. ¿Esto qué? Vamos a hacer una buena base. Ahí. De repente, así. No, no... No son diedes. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cadena... Laama va a ir por aquí ahora A ver... Vamos a clava ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah, ya! ¡Aaah! ¡No! 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 ¿51? Nada. Poco. A ver. Vamos a jugar otro nivel más. La cadena... No, 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 no... Vamos. Vamos. Bueno, se despertan. A ver, ahora. Vamos. Uh, para arriba. 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 Dios. Ahí. No te pongas. No, ya no se puede quitar. Vale. No, ahora por aquí para abajo. Pero enganchate, eh. Es que lo usan. La negra no la puedo usar porque... Esas luego no se pueden volver a arrojar. Dios, a iros para acá, y otra aquí, ha hecho que esa, puta, ya, venga para arriba, vamos, 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 vamos. Dios, bien, otra, está, lo quitaro, venga, arriba, 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 ahí, vuelve, vamos, 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 vamos Queda el siguiente capítulo. Hasta el próximo.